Este 31 de enero un equipo interdisciplinario de la Organización de Naciones Unidas se reúne con el jefe de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, Luis Edardo Velázquez. Estaremos reunidos con la misión de la ONU, la segunda misión, que hacen el seguimiento al proceso de paz y verificación en la zona del Madrena Medio, lo que se ha dado con la FARC y el Gobierno Nacional. El propósito de esta reunión era hacer la revisión de los avances en la implementación de los acuerdos realizados entre el Gobierno Nacional y la otra guerrilla de las FARC. Pues es mirar realmente cuál es el accionar, el tema de seguridad y precisamente en estos momentos de sus obras que vive en el país por el tema de los atentados que se han venido dando, mirar realmente cómo se ha implementado la reincorporación de estas personas a través de la ARN precisamente y cuál ha sido realmente esas actividades que han venido realizando los reincorporados y en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional. Los representantes de la ONU harán la inspección y veeduría respectiva a todo este proceso.